Muy buenas tardes, chicos. Espero que todos estén bien en su casita. Hoy tenemos un tema muy bonito en el curso de Historia del Perú. Pueden ver el material de estudio, chicos. Vamos a hablar, chicos, sobre el Tahuantinsuyo. Así que espero que estén muy atentos. Y, chicos, les presento al Inca. Él era el Inca. Y les cuento que los Incas fueron, en este caso, una de las más grandes civilizaciones, chicos. Sí, ellos fueron muy fuertes, muy inteligentes. Hicieron muchas cosas bonitas y hoy las vamos a ver, chicos. Ellos eran muy organizados. Y eso fue exactamente, chicos, en el Imperio de los Incas. Ellos formaron un imperio y en esta oportunidad vamos a hablar del Tahuantinsuyo. Es el nombre que recibió el Imperio Inca. No se olviden, chicos. Y miren, ustedes saben, chicos, que los Incas hablaban otro idioma. Sí, chicos, hoy vamos a hablar también del idioma en sí del Imperio de los Incas. Ellos, ¿cómo se comunicaban? Les cuento, chicos, que el idioma oficial del Imperio fue, chicos, el Quechua. Ya no se olviden que fue el Quechua. Así que no se olviden, ¿cuál fue el idioma oficial del Imperio de los Incas? ¡Quechua! 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 Les cuento, chicos, que al otro año, ustedes van a aprender más acerca del Quechua. Ok, chicos, les cuento, chicos, que los Incas eran muy inteligentes, muy organizados. Como eran tan organizados, inteligentes, y tenían un territorio muy grande. Sí, era inmenso. Miren, chicos, era muy grande. Y dijeron, ¡ay, es muy grande nuestro territorio! ¿Qué hacemos? Entonces, los Incas, en su afán de poder gobernar todo su imperio, lo dividieron, su territorio, en cuatro suyos. A ver, no se olviden, chicos, que los Incas han dividido, en este caso, dividieron su territorio en cuatro suyos. ¿Ok? No se olviden. Y les pusieron nombres para que se organicen mejor. Antisuyo, joyasuyo, chinchaisuyo, y contisuyo. Entonces, de esa manera, podían gobernar mejor. Así se organizaron. Hicieron muchas cosas muy bonitas en cada uno de los suyos. Y vemos aquí, chicos, miren, chinchaisuyo, antisuyo, contisuyo, y collasuyo. Era un gran, muy gran, gran, extenso territorio. ¿Ok, chicos? Así que no se van a olvidar que dividieron en cuatro suyos. Es muy importante. Dime. Dime. Se dividieron en cuatro, y esos se llaman, y esos se llaman chinchaisuyo. Ah, es chinchaisuyo. Antisuyo. Contisuyo y collasuyo. Contisuyo y collasuyo. Sí, amor, les cuento que, como les voy a repetir, para poder administrar mejor su territorio tan extenso que tenían los incas, recuerden que los dividieron en cuatro suyos, o también le podemos decir cuatro regiones. Y recuerden que son chinchaisuyo al norte, antisuyo al este, contisuyo al oeste, y collasuyo al sur. Muy bien, chicos. Y cada suyo se dividía en provincias y ciudades, chicos, compuestas por aiyus. Muy bien, así que no se olviden esto tan importante. Ay, miren, chicos, qué bello. Vamos a hablar de la capital del imperio de los incas. Ay, miren, chicos, esa imagen tan bella. Es el Cusco. Sí, chicos, su capital fue el Cusco. Y se le conoce, chicos, como el centro o ombligo de su civilización, chicos. Sí, es muy bello como podemos ver. Hay muchas personas que conocen el Cusco. De repente, alguno de ustedes ha viajado. Es muy bello como podemos observar aquí. Y es un patrimonio de la humanidad. Muchas personas, chicos, vienen del extranjero. También muchos peruanos a conocer cómo era, en este caso, la capital del imperio de los incas. Y es muy bello. Esta ciudad está situada a 1.400. Miren, chicos, observan aquí esta M. Nunca se olviden, miren. Todos observan dónde está el puntito mágico. M.sn.m. ¿Qué significa eso, mis? Metro sobre el nivel del mar. En vez de escribir tanto, esto significa metro sobre el nivel del mar. ¿Ok, chicos? Entonces, pueden ver qué bello es el Cusco. Actualmente sigue así. Muchos lo cuidan. Y muchos turistas asombrados por esta bella capital del imperio de los incas. Les cuento, chicos, que los incas se organizaron. Y vamos a hablar sobre la organización social. Vemos aquí, chicos, quién es él. Él es el inca. Y el inca era la máxima autoridad del imperio de los incas. Se decía que el inca era el hijo del dios hoy. Por eso todos le tenían mucho respeto. Todos le obedecían. También, chicos, vamos a hablar de otra organización. Que es la nobleza. La nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Y también el pueblo, chicos, donde eran los artesanos, los campesinos, los que trabajaban en este caso, en la tierra, en la pesca. Ellos ayudaban mucho al inca, chicos, porque el inca, como máxima autoridad, él tenía mucho respeto. Todos lo querían. Él era la máxima autoridad. Y como vemos aquí, chicos, así se divide, en este caso, la organización social, el principal, el inca, la nobleza y el pueblo. Así que no se olviden, chicos, que muy, muy, muy bonito saber acerca nosotros de nuestro antepasado tan bello. Así que voy a hacer unas preguntitas a las que todos hayan estado muy atentos por ahí. A ver. Por ahí se encuentra, reina. Presente, mis. Amor, ¿me puedes hablar acerca del Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo es el nombre que recibe el imperio inca. Muy bien, reina. Felicitaciones, reinita. A ver, por ahí se encuentra Adviel. ¿Qué ves? Adviel. ¿Cuál fue el idioma oficial de los cínicas? El idioma oficial del imperio incaico. El idioma oficial del imperio. Puey. El idioma oficial del interés. Puey. El idioma oficial del imperio incaico. El idioma oficial del imperio incaico. Aunque los pueblos conquistados podían emplear. su dialecto para comunicarse. Muy bien. Pero van a recordar, chicos, que el idioma oficial fue el quechua, chicos. ¿Ok? Muy bien. Ya, a ver, haz bien. Felicitaciones. A ver, ¿por ahí se encuentra Tiago? ¿Tiaguito se encuentra por ahí? Preséntame. A ver, escúchame, Tiaguito. A ver, ¿en cuántos suyos dividieron los incas su territorio? En cuatro. Muy bien, ¿en cuatro qué? En cuatro territorios. Muy bien, pero se le conoce como los cuatro suyos, ¿sí, mi amor? Sí. Muy bien. Y uno se llama Antisuyo, Collasuyo, Chinchaisuyo y Contisuyo. Muy bien, Tiaguito, felicitaciones. A ver, por ahí se encuentra Sebastián. Sebastián, ¿me puedes decir cuáles son los nombres de los cuatro suyos? ¿Tú, si, 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 si? ¿Tú, yo? Muy bien, ya, muy bien. Anticuyo, huele a tuyo. Perfecto, muy bien Sebastián. Por ahí se encuentra, a ver, se encuentra, a ver, Dayana. Dayana, como vemos aquí, mira, está los cuatro suyos, ¿sí, mi amor? Pero en este caso vamos a hablar que los cuatro suyos tenían diferentes direcciones, ¿no? Algunos estaban, en este caso, en el norte, en el este, al oeste y al sur. Muy bien. ¿Dónde se encontraba Chinchaysuyo? Chinchaysuyo. A ver, Chinchaysuyo. Chinchaysuyo. Al norte. Chinchaysuyo. Al norte. Muy bien, miren, al norte. Recuerden, Chinchaysuyo. Al norte. Muy bien. Punto para Dayana. A ver, por ahí se encuentra, Nicole. Antisuyo. Antisuyo. Mi amor. Antisuyo. ¿Dónde estaba? ¿Al este, al oeste o al sur? Al este. Muy bien. Antisuyo. Antisuyo. Antisuyo al este. Perfecto. Punto. A ver, por ahí se encuentra Gerson. Gerson. Gerson, ¿se encuentra por ahí? Mirar, son amor. Escúchame. Y Contisuyo, ¿dónde se encontraba? ¿Al oeste o al sur? El Contisuyo se encontraba al oeste o al sur, Gerson. Oeste, mi amor. Muy bien. Contisuyo. Muy bien, chicos. Recuerden, al oeste. A ver, por ahí se encuentra Darius. Puntito para allá. Por ahí se encuentra Darius. Darius. Sí, mis. Darius. El Collasuyo, ¿hacia dónde se encontraba? ¿Al sur o al norte? Al norte. A ver, Collasuyo. Al sur. Al sur. Al sur. Muy bien. Miren, al sur. Perfecto, chicos. Tienen que recordar eso. Muy bien. Punto para Gerson. Ay, Gerson. Y Darius. Muy bien. A ver, por ahí se encuentra. A ver. ¡Estefany! 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 Mis, no sé qué le pasa a mi cámara. No se prende. Está todo el mundo. Ya, amorcito. Ahorita vas a solucionar ese problemita. Te voy a hacer una preguntita ya, mi amor. ¿Cuál fue la capital del Imperio de los Incas? Machu Picchu, mis. En este caso, fue el Cusco ya, mi amor. Así vas a decir. Cusco, mis. ¿Cuál fue la capital del Imperio de los Incas, mi amor? Cusco. Muy bien, mi amor. Felicitaciones. Muy bien. A ver, por ahí se encuentra Reina. ¿Es un poco de mis puntitas? Sí, mi amor. Ya coloqué tu puntito. Reinita. Presenta mis. ¿Cómo fue la organización social del Imperio de los Incas? Inca más. ¿El Inca? ¿Quién más? Inca, nobleza, pueblo. Muy bien. ¿Y quién fue la máxima autoridad? Máxima autoridad a tendencia de vida por ser hijo del sol. ¿Pero cómo se llama él? Inca. Muy bien, chicos. Los felicito. Han estado muy atentos. Todos tienen muy buenas notas.